Música Hotel, mi pequeño jardín La asociación de comerciantes de Bucono Inversiones Andicel Bienvenidos al tinajero Sport Bar Distribuidora Calgrat Todo para repostería Música Muy buenos días, estimados usuarios de Buconoce B Hoy nos encontramos en la organización La Coromoto En este momento estamos en una sesión especial Hoy vamos a llevar un programa especial con respecto a lo que es Unas jornadas sociales que está haciendo Caritas de la parroquia El Carmen Nos dará más detalles su organizadora parroquial Él nos dará detalles de cómo, qué es lo que están haciendo, cuál es el censo y cuál es la finalidad de esta jornada Muy buenos días, Milady González, coordinadora de Caritas Buconoce Esencialmente estamos dando una jornada antropométrica ¿Verdad? Que llevamos en nuestra parroquia con el protocolo SAMAN Que se refiere a atender niños de 0 a 5 años con necesidades especiales de nutrición Estos niños nosotros los captamos en estas jornadas Y luego se han atendido durante unas 10 o 12 semanas Depende de los niveles de desnutrición que se tengan Se les va a dar un producto, un nutrialimento por 10 semanas Se tallan y se pesan todas las semanas Y tienen atención médica también semanalmente Y bueno, hoy propiamente en la jornada aparte de hacer esta talla y este peso También se les hará la olla solidaria Vamos a tener también la presencia de la Fundación del Niño Que ellos estarán haciendo visitas con el psicólogo También tenemos pintacaritas, van a hacer cortes de cabello Y bueno, una jornada pues prácticamente social Vendrán algunos médicos para hacer consulta también No solamente a los niños sino a todas las personas de la comunidad Y bueno, específicamente pues la mayor atención es para aquellos niños Que tengan deficiencia de nutrición y de peso ¿Y qué otros sectores hacen esto solamente aquí? Bueno, realmente la carita está solamente ahorita en la parroquia El Carmen de Boconó Y bueno, estamos apoyando a todas las parroquias de la zona pastoral Ya hicimos la primera jornada en La Loma En la parroquia San Isidro Labrador con el padre Humberto Villegas Pues allí tuvimos una captación de 57 niños Hoy estamos en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Apoyándonos con el padre Douglas Briceño Y próximamente estaremos visitando así todas las parroquias de la zona pastoral Para hacer un censo específico y podamos decir Cuántos niños desnutridos tenemos en el municipio de Boconó ¿De cuántas personas se habla que componen Cáritas y la organización de estos eventos? Bueno, Cáritas es una organización que tiene más o menos unos 50 participantes activos Que nos distribuimos, todo es un voluntariado Es un equipo de trabajo, queremos sumar voluntades Tenemos alianzas con el Rotary Club, con el IPASMED Con la Fundación del Niño, con el Centro Médico Boconó Y bueno, yo creo que es propicia la oportunidad para hacer un llamado a todas aquellas personas Que quieran participar y que quieran servirle a Dios Porque Cáritas representa la Iglesia Católica Y nosotros pues estamos llamados a ese servicio Y sobre todo a ver el rostro de Cristo en aquella persona más necesitada Entonces llamamos a todos los que quieran participar Médicos, personas naturales, jubilados Todo el que quiera participar Pues nosotros estamos muy prestos a que se unan a nosotros allá en la parroquia del Carmen de Boconó Y bueno, también queremos invitar pues todos los sacerdotes que quieran abrir las parroquias Que quieran abrir Cáritas Parroquiales Pues nosotros también estamos prestos a estos a darle ese apoyo Para que podamos unirnos en una situación tan difícil Pues queremos apoyarnos y ayudar a aquellas personas más vulnerables Música Con la finalidad de integrar nuevos niños al programa de protocolos sanados Sabemos pues que somos involuntarios de la Iglesia Y de allí es donde nace este protocolo Con la finalidad de que niños que estén bajo peso Integrando Y que ellos cada semana se les entrega de un producto Que les va a aumentar en cuanto a las proteínas a esos niños Como te dije, es un programa de la Iglesia donde estamos dando, ¿verdad? Sirviéndole al Señor Con un nacido nosotros con la Iglesia de Misericordia Servir al que necesita En este momento pues lo estamos llevando aquí En esta comunidad de Villanueva Con la finalidad de educar nuevos niños Que participen en este programa Sabemos que protocolos sanados Cuando hacemos la plataforma antropométrica Pues son cinco estaciones donde ellos deben de pasar Que consiste primeramente en la llegada de la persona Del niño junto con la madre Luego pasa la segunda estación, ¿verdad? Que se le hace una encuesta Que protocolos sanados Que llegadamente viene talla, pesa, peso Y medida de cada uno de los niños Luego viene la cuarta parte La cuarta estación Que es donde sacamos los percentiles Ahí vamos a hacer un diagnóstico De ese niño Como está ese niño Según en peso Y en la última estación En la quinta estación Que nosotros allí Si el niño está con peso Pues se ingresa al niño Y se le hace una historia Que se llama historia libre Y se le informa a la madre Que día debe de asistir al lugar Donde se va a hacer entrega De muchos niños Y hemos observado Que nosotros como voluntariados Ya estamos trabajando Desde el 1 de marzo En este proyecto Y nos encanta Por el servicio que estamos haciendo A cada uno de ellos Y hemos verificado Que sí, niños Que han superado su peso Y que algunos Ya han salido De dichos problemas Nos encontramos Con una de las madres beneficiadas De la jornada de Clarito Quisiéramos saber Yusmari Qué le ha parecido A esta jornada Y cuáles son los beneficios Que estarían Tras ventas de tiempo Me parece excelente Porque de verdad De la situación Como estoy yo Que de la situación A necesitar Hay muchos casos Que de verdad Que ameritan Necesitan Que de verdad Yo no me le pague Este momento Que estamos pasando Estamos viviendo En la situación Del país Que es crítica Y no lo pagamos Solamente a los adultos Los niños Son los que estamos presentando Cosas Pero de verdad Para la situación De la misma De verdad ¿Cómo se están beneficiando Con las jornadas? ¿Qué es lo que les solicitan? ¿Qué es lo que les estamos Diciendo? ¿Cuál es la ayuda En sí Que les están dando? Me pagaman Para darle Una alimentación Al niño Ya me entró En el programa Entonces tenemos que ir Ya dentro de ocho días Ir para allá Para el beneficio Que le van a dar a él Y Este Nos seguimos Gracias Todo bien Invitamos a todos Los usuarios De Boconoce B Que se suscriban A nuestro canal Por YouTube Y nos sigan En las redes sociales Facebook Instagram Y Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Distribuidora Calgrat Todo para reposter La asociación de comerciantes Inversiones Andicel Bienvenidos al Tinajero Sport Bar La asociación de comerciantes La asociación de comerciantes